Buenas tardes cariños míos, pues nada, hoy día de domingo, vale, las dos de la tarde son ya, y aquí tengo mi ganado, aparte de mi ganado para bañarlo, eh, y ahí os lo voy a grabar, mira, os lo enseño, todavía faltan, faltan tres, os lo voy a enseñar, ahí los tengo, ahí, venga, vamos a bañar, ¿no mamá? Venga, a ver quién va a ser primero, bueno chicos, pues este vídeo es lo mismo, parda un poquito, porque nos tenemos que bañar todo, vale, yo uso este, es muy bueno para que no cojan bichos, vale, y si tienen bichos con esto, lo sueltan todo, vamos a poner su agüita, no, no tengas tanto miedo que no te he hecho nada todavía, ni, vamos, ni yo te voy a cenar, Tú sabes que mamá te trata muy bien, Lucera, tienes mucho miedo, eh, mira, te voy a poner agua calentita, tempradita, como los bebés, sí, tú vas a hacer la primera, porque eres muy sustona, que no te voy a matar, que no te voy a matar, que te voy a poner fresquita y a gusto, si vas a dormir o a gusto es muy bien, yo voy a llevar a mi gatito cada 15 días, vale, Voy a hacer muchísima calor en Sevilla, entonces ahora voy a ponerla calentita, pero templadita, templadita, así, vale, venga, no, no, me tenía aquí una orquesta, me vamos a preparar aquí, ve, Aquí preparo yo la toalla, como estoy sola para hacerlo, vamos a ver cómo me habido, bueno, que siempre estoy sola, los niños no quieren faena, venga, sin vos querés llorar tanto, venga, tú primera, Lucera, va mamá, ven, no te formas, no, Venga, 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 porque llora, venga, diga usted por qué llora, venga, mamá, ven, a unidad, los gatos se cogen de aquí para bañar los chicos, Miren aquí, ¿veis? Como que pone rabotada de pildongao Mira que gustazo Mira, mira Voy a ver si puedo coger a la blanquita A la que está abandonada, que yo la cuido Y le he hecho comida a agua Y la puedo bañar por primera vez Si la puedo bañar, la voy a grabar Cariño, a ver si me muerde, a ver si me hace algo Porque al chuletín se lo baña más veces Y no me ha hecho nada, al revés Saqueado, sentado en la bañera Mira, tanto que chillaba Ya no chilla Claro, como va a chillar Si estás con mamá Venga, tranquilita Primero agüita Mira, ¿veis como yo bajo la cola? Venga, primero agüita mamá Agüita Muy buena A chochete Por el pechito Y ahora El líquido Para no tener Piojito Piojito Purguita Ven su mami De verdad de las patitas Venga Mamá te va a flotar Muy bien Los ojitos también Y lo vamos a echar aquí un poquito Para darte en el pechito En el pechito Y eso es lo ahí mismo Ahí Para el cuechito Para el pechito Para la barriguita No sé si la veis Aquí salgo yo también bañar Chicos Me he tenido que poner las gafas Las tengo partidas Los cristales están todos Que no veo bien Pero como no tengo dinero Para comprarme otra Pues me he vuelto esta Porque ya la vista Me estaban doliendo los ojos De tanto forzarla Chicos Mira veis Se lo dejáis un poquito echado Por si tuviera purga Que no creo que tenga Porque mi gato está muy limpio Y muy bien arreglado Pero lo digo para los que ¿Qué quieres? Hija blanquita Ahora vas tú ¿Eh? Por si tuvieran purga Para que las expulse Ahora si tuviera purga Las echaría con el agua Y se verían caer en la bañera Pero que va Van caen en el pelo Ay mi niña Muy buena Que luego dicen los niños Que esta niña No se puede bañar Que la araña Que la tiene que coger Como si fuera un conejo No Mi niña no se coge Como si fuera un conejo Mi niña Un gatito muy bueno Venga la carita Ahí va Aguanta Muy buena Espera Espera Que te voy a limpiar Los cuelitos Espera Venga Seguimos La barriguita La barriguita de mi niña Para ahí La barriguita A ver ¿Eh? ¡Qué buena! Mira A ver Limpita el agua No ha salido suciedad Y mi niña Se ha puesto muy a gusto Y ahora ella Va a dormir suciedecita Muy guay Ahora mami La va a secar Hay que poner la cámara Para otro lado No sé si la estáis viendo Sí Ahora vas tú Blanqui La tosita Ahora vas tú Espérate Venga Un momento Que te escurra Que te escurra la burita Pues si no se llena Con la toalla de agua Y esa toalla tan grande Tiene que vale Para dos niños Mamá Para dos niños Venga Cherín ¿Veis? ¿Ahora vas a llorar? Venga Ahí Espérate Cherita Que te vean los niños Como te seco Vamos a darle la vuelta A la cámara A ver si se ve Un momento Chico A ver si no lo caigo Ahí No sé si la veis Ahí Perdonadme si no la veis muy bien Pero es que me estoy quedando sin sitio En el cuarto baño Ahí Venga Cherín Papadita Papadita Ahí ¡Ay qué bonita! Tengo que aligerarme Que tengo el agua corriendo Y luego hay que pagar la agüita Ya Ahora vas ahí tú Chilindrina Ahora vas ahí tú Sí, sí Espérate que te seque bien Te tengo que seque bien Cariño Venga Secaguita bien Sí Ahora vas tú Sí Esa es la que se me perdió Espérate Uy chiquillo Espérate que te pongo el collar Ven El collar Venga Vamos a poner la cámara para el otro lado Chicos Uno solo Demasiado Esto que está mojado Para acá Y ahora la sequita Para acá ¿Vale? Ahí A otra Venga Y otra vez para la bañera Ahí No sé si voy a poder grabar todo Porque Va a ser mucho vídeo Esperaros Que quite todas las colonias Todas las portingueras aquí Esperarse hijo Ahí A ver si ahí lo veis Creo que sí Ya voy Mamá Venga Ven Blanca Ahora tú Blanquita es una niña Muy nerviosa Y muy miedosa Porque no sale nunca Tiene mucho miedo A salir a la calle Esta es la que se me perdió Mi Blanquita Venga Tranquila Tranquila mamá Venga Tranquila Venga Agüita Agüita Venga Tranquilízate Y ya la estás poniendo peo Que nadie te está haciendo nada Estás esperando Para abrirte la puerta Hasta que no termine con todo No se va a ir Mira A ver No sé si la estáis viendo Esta es que es muy miedosa Tiene mucho miedo A los coches A todos Cuando viene gente a mi casa Se esconde Todavía Y no sale Hasta que ve que se ha ido todo el mundo Venga Ahora Eje cariño Eje Eje Lucerad Cállate un poquito Pareces un timbre Bueno Espero que si os gusta el vídeo De mis niños El que quiera Que quiera No obligo a nadie Que se suscriba Que se suscriba Le dé al like Y lo comparta A mí me gustan mucho los animales Me encantan Todos No le hago asco a ninguno Todos Y me da mucha pena Y me da mucha pena los abandonados Mucha penita Muchísima Por eso agradezco A todos los que les dé comida y agua A los animales Que están abandonados Y si podéis dejarle cacharritos con agua fresquita A las sombritas Por todos los sitios De vuestra ciudad De vuestro pueblo De vuestro barrio En que a los animales Por lo menos No les falte el agua ¿Vale? Y hombre El que pueda Que tenga más dinerillo O si le deja un cacharrito de pienso O Pues mira Ya se pago completo ¿Eh? Eh Si ayudamos todos Pues No habría tantos animalitos Enmayaditos por ahí Y si lo Y si lo recogéis Que ya tengáis un buen corazón ¿Eh? Pues fíjate La alegría que le hacéis a sus animales Y esos animales Los van a cremar Que los comprados Porque están hartos De pasar necesidad en la calle Y te agradecen con su vida Con el alma Que los hayáis recogidos ¿Está más tranquilita? Espera No 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 te he hecho nada Venga Ahora por delante Te tengo que enjuagar Te tengo que enjuagar Por delante Cariño No No te pasa nada No te pasa nada Venga Ponte ahí Espera Hay que cogerte las patitas Porque está muy nerviosa Pero veis que no he soltado purga nina Mi gato está muy limpito Yo los cuido mucho Ahora le voy a comprar Le tengo ahí Los collares nuevos Me acabo de acordar ahora mismo Y le tengo que comprar Los collares de las purgas Para los perritos Y para los ratitos Ya sabéis que tenéis que ponérselo Y el que tenga Un perro Tiene que ponerle La vacuna del mosquito ¿Eh? O el que no pueda ponerle la vacuna Por lo menos que lo bañe cada 15 días Y sus collares ¿Vale? Sus collares Anti los bichos Y no sacarlo mucho Porque en el verano está el mosquito Creo que se llama el hermaniosis ¿Vale? Y como lo pique Sonmuele el animal ¿Eh? Es muy raro el que El que se queda vivo Pero vamos que Tenemos muchas tonterías Hay muchas tonterías ¿Eh? Y Y para un animal También hay que tener Para la vacuna Para tenerlo Si no Pues no se tienen animales A ver Chicos Esto no voy a poder grabar Porque Se me va a escapar Te tengo que secar bien Porque tú no sales a la calle No te da el sol Y en el patio de arriba Ya no hay sol Sin que Mi negrito Que bueno Venga Ya deja que se vayan Estas dos Porque si no Me ponen nervioso A la persona Bueno pues Lo demás no lo voy a grabar Chicos Porque va a ser vídeo Muy largo Y te has portado Muy bien Te has portado Muy bien Guapa Muy bien Lo que no me acuerdo Aquí está Aquí para ver Ahora Cuando mamá tenga tiempo Busca las cadenas nuevas Y os pone vuestros nombres Y os pone vuestros nombres Venga Negrito Venga Ahí sí Venga Lucera Venga Vení Vamos con mami Vamos a ver Negrito Negrito Toalla limpia Esta ya Para el lavabo Príncipe Una toalla limpia Para ti Para el chiquitín Hoy Tengo pelo Por tus labios Mío Para ducharme Con agua fresquita Negrín Esto es para ti preparado Cariño Venga Termamos la bañera Ay que seca esto Mira Venga Ahí Venga No, no Agüita Porque está harto bañarte Venga ¿Y quiere que te la pongo más fresquita? Yo la tengo que poner más fría Para mí Que estamos calientes Pero para ustedes no Negrín No seas tonto Ay quieto El negrín pesa 3 o 4 kilos El negrito Mi negro bonito Os acordáis Que casi se me muere Que me lo envenenaron Y Y dejado de funcionar En los riñones Y por un milagro de Dios Después de gastarme mucho dinero Porque no tengo Que tuve que pedir dinero prestado Para poder llevarlo al veterinario Que me costó más de 700 euros Salva a mi gatito Bueno Se le va Entre comillas Y todo el mundo que rezo por él Porque todo Yo sé que los veterinarios Hagan hecho Pero también Hay la voluntad Y el rezo de todas las personas Que me han ayudado Con mi gatito Venga negro ahí No seas tonto Venga Barriguita Cuidito Este sí que no sale Este sí lo veis Por la calle Es que se me haya escapado Pero Es muy raro que se escape Tiene mucho miedo Es muy sustón Es tonto del culo Es tonto Este no lo puedo dejar yo salir No porque no quiera Sino porque es tonto Y me lo va a pillar un coche Por eso no lo dejo salir Qué buena Nevi Nevito Qué bueno mamá Qué rica Qué rica ¿Verdad? Y dice El niño Que soy malo Que le mordéis Que le arañáis Pues no sé Mira Tú me vas a arañar Y me vas a morder Mamá Ahí me apunta Hay que te enjuague la tripita Tripita más gordita Tenga la carita Ahí vamos Venga Las orejitas Hay que enjuagarla Que no haya bichín Y hay que cortarle las uñas Le compráis una tijerita de gato A los perros también Tijera de gato Y le cortáis las uñitas Se corta lo transparente Lo oscuro o no Porque como te veía Lo oscuro Las seis sangre Tenéis que cortarle Lo transparente Sobre todo Los gatos Que no salen De las casas ¿Vale? Los que salen No les hace falta Cortársela Porque se montan Por los árboles ¿Vale? Pero los que no salen Como mi negrito Por ejemplo Pues hay Que cortarle Las uñitas Porque no salen Porque no creo que en vuestra casa Vayan a tener un árbol Para que se monte Mira que de pelo ha soltado ¿Habéis visto? Mira La barriguilla que me va quedando Bueno Antes estaba hincha Ya estaba vacía Estoy muy contenta Chicos Aunque no coma Que no como todavía Ni carne Ni pescado Ni nada Estoy muy contenta Venga A este sí quiero que lo veáis Y os voy a grabar Chiquitín Y los otros Ya no lo grabó Ya otro día Estoy suando la gota gorda Ahora me voy a duchar yo Cariño Mi chequerito Venga Hay que secarse bien Las orejitas Limpiársela Con palillitos Del oído ¿Eh? Porque ellos son Como las personas Ahora los otros Cuando se tranquilice Coyo mis palillitos Del oído Le limpio las orejitas ¿Eh? Y sus uñas Sus uñitas Este gatito Le brilla el pelo Tela Porque cuando chicos Tenía muchas carvas Y le echábamos Ese bote que hay Que es para la cocina Aceite de coco Lo embadornábamos El aceite de coco Se lo dejábamos 10 minutos Desde chicos Y mira el pelazo Gachado chicos Mirad Mirad Le brilla Y tiene el pelo precioso Desde chicos Se lo hemos hecho Y lo hemos cuidado mucho Porque estaba Todo carboso Fatal Y nadie los quería Lo iba a regalar Y nadie los quería Decían que era Un por diosero Que no lo quería nadie Vamos Y yo Yo no quería Gato negro Ni el de la bola Pero digo Angelito Nadie los quiere Que penita Digo bueno Pues tú vas a ser para mí Nadie te quiere Yo te voy a querer Y aquí estoy Que me muero por él Que es mi niño pequeño De mamá Y lo teromuto Es mi hijo ¿A que sí? La mami es mi hijo Te quiero con locura No sabe lo que se puede llegar A querer a los animales Más que algunas personas Os lo digo Cariño mío Con tu collar negro No tengo ni idea Donde lo he puesto A ver la panza Venga Ala Y ahora le damos la vuelta A la toallita Esto está ya mojado Me pica Toda la narito Entre la lejia Venga Ah aquí está Mira Mira por ahí está diviéndola Cariño Venga Te dejo salir Te has portado muy bien Luego te doy chuche Venga Corre Venga Y ahora queda El ratoncito Corazón Manchita Corazóncito Mira Tiene un corazón aquí ¿Veis? El corazón Y en el otro lado El guá Bueno Pues lo vamos a duchar A ver que tal se porta La otra vez lo bañó Mi sobrino Y hoy por primera vez Lo voy a bañar yo A ver que bien se porta Mi niño Mi manchita Corazóncito Venga Vamos Vamos Ay cariño Uy Este sí que tiene miedo Como un cebieja Venga Vamos No pasa nada Te tienes que acostumbrar Agüita Venga Esos reguitos Ya los quiero para abajo La mami no te va a hacer nada Tiene que estar guapo Para mamá Y para los hermanos Y fresquito Y limpio Ahí Mira que gusto ¿Eh? Te gusta No te asusta Entonces lo tienes que aprender Porque esto es para toda la vida Ya Hay que bañar Para los niños Bañarlos Quitarle la caquita Ponerlos guapos Ahí en los huevillos En la barriguita Para que no haya purguitas Ahí Ya sabéis Cada quince días Los bañan Mira que cara Mira Y ya mismo La pastilla De desparasitar ¿Eh? O jarabe O pastilla Lo que ustedes veáis La carita La carita Lo que menos le gustan A los animales Al igual que sea perro Que gato Mira Una pulgada ¿Lo habéis visto? Pues todo es que se la han pegado A los otros Eso que se la han pegado A los otros ¿Habéis visto como Que en el champú Este la expulsa? Os voy a poner el champú Para que lo veáis otra vez Eso lo compráis En En las tiendas De que venden cosas de animales Yo se lo he pedido A mi padre A Enrique de la Blanca Paloma De Torre Blanca ¿Vale? Sevilla Vean Todas pulguitas Tenías Que ajo Vamos Y no sales Mariquita Y no sales Y ahora preocuparse Que yo ahora frego La bañera Con lejía Y amoníaco Y sequea Fetén Cuando acabé Con toc Ahora no está Pero ahora la voy a A la paz Porque me viene un tallón Estoy a saída de calor Vamos para acá Un ratito El agua Ay que carita Ay Ay que currín Mira Mira un niño Mira un niño Di hola Uy que llenamos la papelera de agua Venga vamos a darle la vuelta Y hoy gatunillos Ahí Ahí Venga Con esta que está sequita La otra no Esta Muy despacito Le damos su carita Preciosa Y ahora le vamos a dar su bibi Porque él ya come Chicos Pero él quiere su bibi Con mamá Y se duerme con mami Dando el bibi Sí, sí A él le gusta que mami Le dé su bibi ¿A que sí? Y él ya come Pienso Su chuche Pero es muy chucho Lo acostumbré a las chuches de cajita Y claro Le gustan más las chuches de cajita Pero Ya está comiendo piensecito Que lo he visto yo Porque mami lo deja pasar hambre Para que coma pienso Porque si no, no come pienso Nada más tute, tute No Gato, pijito No Hay que comerte Y todo ¿A que sí? Y mami le da pan Para que se acostumbre a todo Y esté sanito Hay que cortarle las uñas, chicos Hay que cortarle las uñitas Y el que tenga niños chicos Hay que cortarle las uñitas Para que no le dañen la cara ¿Eh? Ahí las patiguitas Los bebitos Todito, todito A este sí tengo que ir a comprarle el collar Porque es muy chiquitino Y este lo tengo yo De mi princesa Que en paz descanse Y mira Mi niña Que está en el cielo Se lo presta a su hermanito Porque este sí es hermano de princesa Porque es hijo de Blanqui La que está abandonada Me quedan dos gatitos Una hembrita y un macho Que ya se han ido de ahí abajo Pero los tendría que buscar Por si alguien los quiere Mira Ahí está mi niño O venga Vete junto a mi hermano Vamos a fregar cuarto baño Voy a fregar cuarto baño Y esto para ahora Meterlo en la lavadora Solo ¿Eh? Uy, qué peona Bueno chicos Pues todavía creo que me quedan El Luca Me quedan Luca La Mini Y la Ruby Y la Ruby Que están en la calle Así que nada Eso es sesión tarde Un besito Y yo me voy a duchar Estoy asadita de calor Me voy a duchar Y me va a venir poco bien Y nada Feliz domingo Que estéis tranquilitos Que ya mañana Hay cole Y hay que darle caña Chicos Hay que darle caña Que ya van a dar las notas Falta un mes y pico Y tenéis que sacarlo Lo mejor posible Para luego poder disfrutar El veranito ¿Vale? Un besito Y os quiero ¿Vale?